Mamá, mamá, mamá. ¿Qué que Florencia se puede morir? Nadie se muere por consumir marihuana. Pero de deshidratación, sí. ¡F Florencia! Mañana. Aló, sí, es mi hija, ¿está bien? Ya voy para allá. ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está Ana? Tranquila, yo sé que tú también quieres lo mismo. Estoy sola. Pensé que de pronto podía traerlo aquí el fin de semana para que estuviera conmigo. Yo por un momento pensé que Pedro estaba equivocado, pero la equivocada era yo. Ni él ni Florencia la van a aceptar a usted en la vida. Mis faranduleros, bienvenidos a tu canal Danji TV. Hoy te compartiremos el avance del próximo capítulo Ana de Nadie. Florencia se encuentra muy mal alucinando y exclama el nombre de su mamá para que ella la ayude. Y Quique muy asustado porque la ve mal. Horacio recibe una mala noticia sobre su hija Florencia. Vemos a Ana que se le entrega en cuerpo y alma a Joaquín. Y ellos disfrutan de este momento porque la química fluye. Y Horacio enojado porque Ana no le contesta las llamadas para darle la noticia de Florencia. Ana se encuentra de paseo en la finca de la familia. Y por llamada telefónica le manifiesta a Joaquín cuánto deseaba ella que él la hubiera acompañado para disfrutar ese momento a solas. Ximena muy enojada insulta a Adelaida. Y le manifiesta que ya comprende por qué los hijos de Ana no gustan de ella. Y Adelaida se sorprende. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.